Es siempre la misma rutina, ya no aguanta nada. Les recordamos que el 7 de abril no solo es el cumple de Lula, ah, es la referencia, sino que es el Día Mundial de la Salud. Se hicieron varias actividades el mismo 7, el día 9 ayer, ¿se acuerdan que el lunes estuvo Romy, nuestra doc, y nos contó de todas las actividades? Pero también es muy importante cuando hablamos de salud, saber cómo nos alimentamos. ¿Ya está todo, Luchito? Está todo bien. ¿Cómo nos alimentamos? Porque de eso se trata. Somos lo que comemos. A mí me encanta, ¿cómo se llama en japonés? Yoao, que dice, somos lo que comemos. Y yo por eso cocino esta forma, si tiene el cierre en su programa. Y es verdad, somos lo que comemos. Pero para saber qué comemos, siempre está bueno estar orientado por un profesional. Un amigo de la casa, señoras y señores, con su matrícula 108, Samuel García. Bienvenido al banquete. ¿Cómo anda, amiga? ¿Todo bien? ¿Cómo anda RTN? ¡Ay, te extrañamos un montón! Estamos, pero estamos, ¿eh? Sí. Me convoca y encontramos la manera de poder estar, ¿eh? De poder estar siempre. Siempre. ¿Cómo está Junín? ¿Cómo amaneció? Hermoso. Recién a Marcelo le mandé una foto. Te cuento que estoy en el hospital de Junín. Justo salí de una reunión para poder salir más tranquilito ahí, acá por la radio. Está hermosísimo. Un sol otoñal. Te cuento que estoy mirando el Vía Cristi ahora. Sí, ahí estamos mostrando la foto. Perdón la infidelidad, Marce me mostró. Le dije, sí. Vos trabajás mirando el Vía Cristi. Yo quiero ir a la obra de Junín. ¿Viste? Y este hermoso día otoñal, vos no sabés lo que es. Es hermosísimo. Marcelo decía envidia sana. No sé. No, mentira. Envidia sana no. Yo te envidio de verdad. ¿Cómo estás, Samu, allá? ¿Cómo se...? Por ejemplo, Junín de los Andes. Ya que vamos a hablar, primero que me encanta la aclaración que me hiciste ayer del eslogan de este año, del Día Mundial de la Salud. El eslogan 2024 es Mi Salud, Mi Derecho. Tal cual, tal cual. Como vos dijiste muy bien, el 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud desde la OMS. Y el 6 de abril, una fecha muy importante también, la OMS conmemora el Día Mundial de la Actividad Física. ¿El mismo 7? El 6. El 6. Ay, mirá, actividad física. Esa me la pasé. Bueno, el 6. Y cuando vos hablas de nutrición y de alimentación, todo el mundo piensa que solo es comida. Claro. Pero la alimentación tiene un montón de factores en sí. El entorno influye mucho. Y el 50% del estado saludable de la alimentación es la actividad física. Exacto. Un ejemplo. El peso es consecuencia de lo que comemos y lo que gastamos. Exacto. En realidad, cada vez gastamos menos y comemos lo mismo. Entonces, es lógico que hoy haya esta pandemia de obesidad y sobrepeso, pensando desde la alimentación. Por eso nosotros decimos que buscamos salud. Y en salud, nunca va a existir una dieta milagro, un alimento que sea único y milagroso. Es decir, es el conjunto de cosas y factores que influye. El clima. El clima, exacto. En invierno no comemos igual que en verano. La accesibilidad, estamos. Pero acá lo más importante de todo, para construir salud desde la alimentación, es la variedad. Por desgracia, no tenemos una variedad de preparaciones. No tenemos, hablando de generalidades, ¿no? Hacemos generalidades. No tenemos una variedad de alimentos. Para muchos la ensalada es la mixta. Claro. Y se quedan ahí. Entonces, como yo siempre digo, vos tenés lechuga, selva, espinaca, rúcula, rechete, escarola, ajupuardo, verdeo, repollo, tomate, zanahoria, brócoli, coliflor, zapallo, azucari, remolacha, ajupuardo, verdeo, porro. Vos seguir. Claro. Y hay una variedad de verduras. Y mezclar frutas y verduras en las ensaladas. Tal vez. Es una manzana verde con zanahoria. Me vuelve loca. Riquísimo. Y le ponés un poquito de fruto seco. Fruto seco. Le podés poner... Roquefort. Roquefort. Y la gente piensa... Pero lo que pasa es que también comemos Roquefort y pensamos que hay que comprar una porción grande. Claro. Roquefort saboriza. Exacto. Saboriza, da texturas. Y tenemos que animarnos. Y tenemos que animarnos a probar estos sabores. Y sin tabúes. Sin tabúes. Sí. Sin tabúes. Qué importante, Samu. No quiero dejar pasar esto que dijiste importantísimo. En los tiempos que corren, los pibes, fundamentalmente, hoy todo es celular, todo es pedido. Bueno, las empresas que te traen a la puerta de tu casa, todo es hidrato, porque ¿qué es lo más rápido? Una pizza, una hamburguesa. Y a veces dicen, ay, vení, te invito a comer pastas, ay, no, carbohidratos no, pero un buen plato de fideos, caserito, con un tuquito rico que no está zarpado en aceite y demás, nutre más que una hamburguesa. No, es excelente lo que decís, es excelente. Nosotros perdimos, todos, perdimos la cocina. Nosotros perdimos la cocina hoy a nivel contemporáneo. Sí. Nosotros calentamos o hervimos, no cocinamos. Exacto. Vos dijiste fideos. Nosotros hervimos los fideos secos. Y calentamos una pomarola lista. Sí, este, terminamos haciendo esto porque no hay tiempo. No hay tiempo, no tenemos tiempo. Este, el consumismo, el consumismo digital, este, el multitouch, nos alejó de la cocina. Nosotros, una vez escuché, ¿vale?, una socióloga que decía, nosotros miramos programas gourmet porque no cocinamos. Totalmente. Ahora, no tienen tiempo para cocinar, y perdón, no quiero cenar mi apacata, y saben que no tengo un gramo de conchu, pero para estar dos horas en redes sociales tienen, pero para hacerse en 40 minutos o menos, una rica comida caserita. Sí, pero ese es el hábito que tenemos hoy, por desgracia, por desgracia, el cotidiano nos lleva a esto. Pensar en la actividad física. El Consejo de la Organización Mundial de la Salud habla que hay que hacer un mínimo de 150 minutos de actividad física. Bien. Por semana. Por semana. Estoy hablando de dos horas y media por semana de que salí a caminar. Claro. Dos horas y media de que salí a caminar. Y el 60% de los argentinos y argentinas no salieron a caminar dos horas y media por semana. Claro. Cuánto estás en Netflix, cuánto estás en el celu. Viste que el celu te tira hasta informes de cuántas horas semanales tenés de redes. Totalmente. Y hay veces que te tira con el mismo laburo, porque yo no digo que estemos todo el día hueveando. Es decir, con el mismo laburo porque te lleva las horas de WhatsApp que tenemos encima. Y vuelvo a esto. Es algo que el WhatsApp, quieras o no, está en tu cotidiano. A veces que tenés en multipantalla. Estás mirando tele y te llega un WhatsApp. Eso es un multipantalla. O estás almorzando y el celular es como que no nos podemos desprender. Es el chupete electrónico. Totalmente. Por eso es tan importante toda esta contextualización para llegar al consejo primordial. Sí. Es romper el tiempo sedente. Claro. Nosotros, un laburo, pensá un laburo oficinista. Ocho horas en frente a una compu. Oh, oh. Pero pensá un tachero, pero pensá un tachero dos de horas en frente al volante. Mamá. Y te preguntan, vos sabés que no voy bien de cuerpo y está todo el día sentado. Es tu laburo. Claro. Es decir, hay que encontrar la manera de romper una vez por horas, salir, estirar los pies, caminar, dar una vuelta. Capaz, el salud lo llama pausa activa. Pausa activa. Me encantó. Sí. Es una pausa, es una pausa, un recreo. La concentración de una persona es máxima por 40 minutos. Después uno ya, quieras o no, necesitas un recreito. Un recreito de 3 minutos, 5 minutos, vos saliste, te moviste, moviste el cuello, bailaste, saliste una vuelta a la manzana, te pegó el vientito en la cara y ya te cambió el humor y cuando volvés, todo es más fácil. Pero no tenemos esa costumbre. Exacto. Aparte, lo que le hiciste tan simple es, a veces, no, no tengo el tiempo, bueno, en vez de, no podés ir acá, date dos vueltas a la manzana de tu casa. Pero no la hagas a la zapatilla, ponete música en los oídos. Yo siempre le digo a la gente, ya que van en la calle, primero que no utilicen los celulares cuando van caminando en la calle, cuando van a laburar o eso, porque son un peligro. Pero cuando salís a caminar, poné música, no pongas noticias, no pongas, no te cuelgues mirando los videítos de TikTok. Te amargas más. Y la gente de mal humor se arruga, no tiene comunicación fluida con la gente, es un tema. Vos sabés que uno de los tips que había puesto para hoy, uno de los, de los ócoles, pero de los alimentos de estación, Samu, son los que necesita el cuerpo. A mí me encanta la convivisión mapuche. Sí, total. La convivisión mapuche es, viste, pueblos originarios, y la tienen más clara que nosotros. Nosotros que venimos con la ciencia, con el modelo científico y todo, y los pueblos originarios, comían lo que le ofreció la tierra, en el momento que le ofreció la mapu. Exacto. Es así de simple. Ahora estamos en época de piñón, estamos perfectos, es decir, comamos piñón. Un ejemplo hablando de la mapu. Sí. Y en invierno tenés harina de piñón para hacer una sopita porque estás cosas más calientes. Claro. Acá yo siempre digo, nosotros queremos cientifizar o queremos el milagro, ¿no? Y muchas veces simplemente tenemos que observar y ser conscientes. Ese es un principio. Mucha gente piensa que la alimentación consciente es un modismo. Claro. No. Es ser consciente de lo que te pide el cuerpo y qué te está diciendo el cuerpo y el entorno. Este, que no, no tenemos, estamos, estamos embobados, este, con, con modas, con influencias. Es decir, a... Cualquiera sube una dieta, Samu, a mí me da, me da una cosa eso, suben miles de dietas y dice, ay, no estoy, ahora estoy haciendo la keto. Y yo siempre digo, fuiste un nutricionista, fuiste un médico. No, estoy haciendo la de la luna, la de la cebolla y la del pan de ajo. La del astronauta. Y vos decís, loco, cuídense porque uno tiene que tener, o no, hice un ayuno, cada tres días hago ayuno. ¿Tu cuerpo está preparado para? Yo siempre digo que, a ver, los monjes, a ver, el monje tibetano ayunó y es una cultura, es una religión, un ejemplo. Pero acá lo importante de un plan alimenticio es que vos puedas tener continuidad en el tiempo. Estamos, ese es el secreto. Yo no te voy a decir que una dieta palio es mala, ni es buena. Claro. Vos la podés hacer que afecta en tu vida cotidiana. Vos podés ayunar 16 horas por día. Si vas a comer un asado, este, si vas a comer un asado o vas a comer pizza, vos, este, podés comer o los mirás comer. Claro. Y si, este, entonces, el monje tibetano que ayuna, vive, vive ayunando, a ver, este, vive meditando. Claro. Es decir, este, no tiene una vida social a ver quién le compita su decisión. Este, yo no, vuelvo a esto, nos olvidamos, nos olvidamos que somos seres sociales. Exactamente. Un ser social comparte, este, comparte. Y muchas veces, es totalmente diferente a un deportista. Un deportista, por eso, tiene un momento de pretemporada, un momento, a ver, este, de lo que es competencia, un momento de recreo, vacaciones, que puede comer lo que quiera. Es como que somos muy ortodoxos. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que ser más flexibles y entender, ser consciente de dónde vivimos, cómo vivimos y lo que nos dice el cuerpo. Y cuando... Un ascrite. Sí. Un ejemplo. Sí. Sí. Y por algo te negaste. Exacto. ¿Qué es que te... Hola. ¿Qué estás diciendo? Hola. Qué contracturado, no voy bien al baño. Sí, vos sabés, no puedo dormir... Una persona que no duerme bien, no puede tener un peso saludable. Claro. Totalmente. Si puedo dormir 7, 8 horas... Por eso, yo siempre digo que el concepto de la columna de hoy es ser protagonista de tu salud. Exacto. No tienes que ser protagonista. Samu, te vamos a poder... Para, ser protagonista, me encantó, protagonista de tu salud. Samu, te vamos a poder llamar seguido. Sí, vos sabés, siempre a disposición. Ay, me encanta. Se lo encontramos a la manera, este... Y siempre estamos porque yo agradecido que me dan la posibilidad de transmitir una idea. Eso es la verdadera esencia. La verdad que para nosotros es un honor tenerte, porque aparte sos una persona sumamente amable y agradable y siempre con una visión, como bien dijiste, una cosmovisión y no encerrado ni siquiera, porque también hay nutricionistas que están encerrados en sus plantillas, ¿viste? Y vos nos abrís el panorama. Te mandamos un beso enorme. Te agradecemos un montón todo lo que compartís de información. A mí me encanta siempre que mandás y lo aplico en la vida. Y por supuesto, la envidia declarada de que estás en Junín mirando el Diacristis. Que se sepa. Pueden venir a visitar cuando quieran. Si ustedes llegan a Junín y preguntan por Samuel, les van a decir dónde estoy. Es más, tengo que ir a probar... Tengo que ir a probar, no sé si sos vos o tu esposa que hace esos budines tremendos. Ah, mi mujer. Eh, tengo que ir a probar los budines. No, el otro día hizo un budín, a ver, un budín de banana y coco. ¡Uy! No, 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 no. ¡Corricón! Samu, te mando un beso enorme. Gracias por tu tiempo. Te queremos un montón. Un besote grande. Cuídense y saludos muy grandes. Gracias. Samuel García con nosotros, que es un amigo de la casa. Es tan copado. Y siempre que queremos entablar y charlar estos temas, lo llamamos porque es un copado. Le mandamos un beso enorme, mi amigo Pecos de Rosario. Queta, que está en San Martín, que me dice que... Eh, qué bueno desayunar con vos viéndote en la tele. Muchísimo viento en San Martín. Y un saludito porque está ahí con Martín, a que hoy no tuvo clases. ¡Hola, Martí! Acá la tía Vale te saluda, hermoso. Para el Chueco también, que nos... El Chueco me va mandando a Guante Junín, la ensalada Waldorf. ¡Qué rico! Eh, preguntan un lugar rico para comer en Junín. Ahora le voy a preguntar a Samu. Quedan dos minutitos antes del panorama. Vamos a escuchar un poquito de Jóvenes por Dios Ceros. ¡Ay, me di un hambre! ¡La gran siete! ¡Cáme tenés!